... ... ... De excusa y poco clara ha tildado la ciudad el hecho de que no se haya incluido en las partidas presupuestarias la financiación en el 50% de la zona de embolsamiento. Delegación del Gobierno dice que no se le ha comunicado la relación de gastos que supone mantener esta esplanada y que por ello ni siquiera saben cuánto deben aportar. Ellos eran conscientes del coste que iba a tener desde el primer momento. Sí que es cierto que no se mandó ningún documento a la Delegación de Gobierno detallando cada uno de los costes. Tampoco se nos pidió. De hecho, agradezco a los medios de comunicación que hayan servido de vehículo de transmisión para saber que ese era el problema porque desde esta mañana la señora Delegada de Gobierno tiene en su mesa el detalle de los costes de la parcela de embolsamiento correspondientes al año 2019. Podrá tener una fluctuación, más o menos, pero de luego está muy bien detallado. Ya les adelanto que sobrepasa el 1.200.000 euros. Achuel ha recordado que la parcela fue una iniciativa de la ciudad sin saber que iba a solucionar los problemas fronterizos que son exclusivamente de competencia estatal. Conseguido este fin, el portavoz ha recordado que se dio la palabra de que el gasto se asumiría entre dos sin que se pidiera relación oficial de gasto alguno. La duda es ahora qué pasará a partir de junio. Y se nos prometió que así se haría. Insisto, no se nos exigió ningún documento. Se habló de un millón de euros. Eso sí, y se dio por buena la cifra. No nos íbamos a pelear por euro más o euro menos. Y además se le dio una facilidad. Y lo hablo con conocimiento de cosas porque yo he estado en todas esas reuniones. Y yo personalmente les dije, vamos a hacer una cosa. Como vosotros tenéis un trámite administrativo que va a tardar, vamos a soportar nosotros los seis primeros meses y vosotros soportáis los seis siguientes y así os da tiempo. Hacer todo vuestro trámite, aprobación de presupuestos o lo que sea necesario. Hombre, pues muchas gracias. Un detalle. Es decir, ni siquiera se le exigió el pago por adelantado. Ni muchísimo menos. La pregunta es que nosotros tenemos nuestros presupuestos contemplados el pago de esa cantidad correspondiente a seis meses. ¿Qué va a pasar el 30 de mayo? Perdón. Sí, el 30 de junio. Si definitivamente delegación de gobierno decide no cumplir su palabra y asumir su compromiso. El gobierno asegura que baraje incluso hacer un expediente de modificación de crédito si no llega el dinero. Acusa a la delegación de no tener lealtad institucional.